Deja que tus ojos Deja que la luz retorne a mi vida Para que lo triste se marche de mí Déjame sentirme dormido en tus brazos Para que mi ser se llene de ti Ay, deja que mis manos se aferna a tu pecho Para que te cuente cual grande es mi dolor Déjame estrecharte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca digas que no volverás Deja que mis manos se aferna a tu pecho Para que te cuente cual grande es mi dolor Déjame estrecharte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que la luz retorne a mi vida Para que lo triste se marche de mí Déjame sentirme dormido en tus brazos Para que mi ser se llene de ti Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Para que te cuente cual grande es mi dolor Déjame estrecharte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca digas que no volverás Deja que mis manos no sientan el frío Que me tiene al borde de la desolación